Este es el resultado de los más de 30 años de operación de Chevron en Ecuador. Para una transnacional es fácil lavarse las manos. Con Chevron no hubo negligencia, fue pura avaricia. Esta es la verdadera historia. En 1964, Texaco comenzó la exploración y explotación petrolífera, siendo la única operadora en el país. Durante su operación, contaminó más de 2 millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana. 2 millones de hectáreas, equivale a 1 millón 600 mil piscinas olímpicas. Causando daños ambientales, inconmensurables y deteriorando la calidad de vida de las comunidades. En 1990, Ecuador da por terminado el contrato con Texaco. Chevron es el causante de uno de los mayores daños a la humanidad. Perforó y operó 556 pozos de petróleo y abrió mil fosas, sin ningún tipo de recubrimiento. En 1993, las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana iniciaron una demanda ante las Cortes de Nueva York para la reparación del daño ambiental causado por Texaco. Texaco, hoy Chevron, logró que el juicio se trasladara a Ecuador, calificando a las Cortes del país como idóneas y capaces. La Corte Ecuatoriana de Sucumbíos falló a favor de los afectados de las comunidades indígenas de la Amazonía, sentenciando a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares. Pese a varios intentos, Chevron no ha logrado manipular la justicia ecuatoriana. Para no pagar, Chevron emprendió una campaña sucia para desacreditar a las comunidades de la Amazonía, utilizando medios de comunicación y personajes políticos que difunden información falsa y alineada con sus intereses. Luego de más de 20 años, Chevron no paga. Sus propias investigaciones lo comprueba. Este es una lucha que nos convoca a todos los ecuatorianos a exigir a Chevron, que se haga responsable de todo el daño ambiental causado a la Amazonía ecuatoriana.